Bienvenido en Vuelta al programa. Silvia y yo, como todos los viernes, estamos muy felices de compartir esta hora con ustedes. Más todavía porque ha venido un niño que es verdaderamente encantador. Es un niño muy diferente, muy inteligente, tiene una luz. Es Braulio Hernández Castro. Un aplauso para él, por favor. ¿Cómo estás, Braulio? Muy bien. Encantado de venir aquí. Muchas gracias por estar aquí. Amor, ¿qué te parece, Braulio? Me encanta. Me encanta que estés tan cómodo. ¿Te sientes cómodo? ¿No estás un poquitito nervioso? Ni un poquitico. Ni un poquitico. ¡Qué bueno! ¿Y eso en el colegio, cómo te va? O sea, ¿tus amiguitos te ven en la tele? Es totalmente diferente. Camino por los pasillos y la maestra. O sea, ¿tú no eres el que sale en Alexis Valdés? ¿Tú no eres el que está ahí en la mega? Las maestras de kindergarten me llaman para que yo vaya al aula y les haga otro chiste más. ¡Guau! O sea que eres famoso y te gusta. Sí. Y entonces, ¿sabes qué pasa? Que esas maestras te van a terminar pidiendo que las traigas para trabajar con Alexis Valdés. ¿Nunca te ha puesto nervioso la tele, Braulio? No. ¿Cuál fue la primera vez que tú saliste en la tele? Bueno, en la televisión, la primera vez que salí, un momento, fue en un lugar en Cuba que se llamaba La Mesón, que estábamos haciendo una coreografía con una canción en un grupo de baile. Ok. Y esa fue la primera vez. ¿Cuánto edad tenías tú? Siete años. Ok. ¿Esto fue en La Habana? Sí. ¿Y cuál era la canción de que estaban haciendo la coreografía? Era de unos pitufos. No, de verdad no estoy jugando. Así era la canción. ¿Te animarías a tararearla? Con mucha marcha siempre alrededor. Con ilusión y buen humor. Somos pitufos aunque corten la luz. Me voy de marcha aunque no marches tú. ¡Eso, Braulio! ¡Genial! 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 ¿Has visto con qué cariño te aplaude tu mamá? ¡Qué orgullosa está de ti! ¡Cuánto amor hay en su mirada! ¿Cómo se llama tu mamá? Sandra. ¡Oh, qué lindo! Háblale, dile algo a tu mamá, por favor. Mami, te quiero y no sabes cuánto te agradezco que me hayas traído a este programa que me ha abierto completamente los caminos y te lo agradezco de verdad. ¡Bravo! 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 ¡Es fantástico! ¡Es fantástico! ¿Quiénes más han venido aparte de tu mamá? Porque está la familia, ¿no? Sí. ¡Cuéntanos! Bueno, si hablo mi familia entera, se acaba el programa y todavía estoy contando. ¡De veras! Pero ha venido tu mamá, ¿a venido quién más, Braulio? Mi mamá, mi tía, mi hermano, mi abuela y mi abuelo. Y yo. Bienvenidos todos. Bienvenido. Amor, ¿quieres preguntarle algo al niño genio Braulio Hernández? Sí. ¿Te puedo hablar del amor? De cualquier cosa. De cualquier cosa. ¿Tú tienes en el colegio o no en el colegio una novia, una chica que te gusta? Hace tiempo tenía una, pero me dejó. ¡Oh! ¿En serio? ¿Y te quedaste triste o... No, normal. Normal. Ahí, siguiendo para adelante. ¡Bien, por eso! Braulio, tú has nacido para ser una estrella. Gracias. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué te gustaría ser cuando seas grande? Músico, poeta y loco. Bueno, me gustaría ser bastantes cosas. Me gustaría ser cantante, trabajar en computación, actor y trabajar pintando, haciendo cosas de artes. Pintando cuadros, dibujas bonito, ya pintas. Bueno, yo no sé si dibujo bonito, pero sé lo que dicen. ¿Cantas? ¿Cantas bien? Dicen. No, pero yo digo que sí. Yo digo que sí, lo hemos escuchado y canta muy bien. ¿Qué canción te gusta, por ejemplo? Lo que más yo canto es de Tito el Bambino. Sí, a mí me gusta. Sí. Ese es mi cantante preferido. A mí me encanta él. ¿Te encanta, amor? Sí. Yo lo he entrevistado y me cae muy bien. ¿Tú no conoces a Tito? No. No. ¿Qué canción te gusta de Tito? Por ejemplo, como así para compartir con nosotros y cantarla y volvernos locos. Vamos a cantar algo de Tito. La lluvia ya no pasa por mi casa. Todo es incierto a mi alrededor. Y la rosa que adornaba la mañana. Poco a poco se marchitó. Cupido vuelve a apuntar con su flecha. Esa vence en el corazón. Y la rosa que adornaba la mañana. Poco a poco florece hoy. ¡Eres un niño espectacular! ¡Claro! ¿Espectacular? Lo miro y de verdad me provoca tener un hijo hombre Yo le he dicho a mi mamá que me gusta estar en la televisión Pero todo el mundo me quiere a mí coger Entonces ya estoy a picarme en cuatro pedacitos Y uno lo llevo para este lugar, otro para acá, otro para acá Eso, tú atiéndenos a todos Un poquito a Alexis, un poquito a mí, un poquito a Don Francisco Ahora, ¿estás contratado? ¿Ya tienes trabajo en la tele, Braulio? Yo no sé, pregúntaselo a mi mamá después del programa Es un niño muy listo Súper listo, súper listo ¿No crees que es obvio? ¿Tú vas a tener un programa de televisión? Sí, eso es obvio Muy pronto Lo veo con toda claridad Sí Vas a estar en la tele siempre O haciendo lo que tú quieras hacer Porque eres un niño que tiene mucha determinación en lo que haces Y lo haces bien, cantas bien, seguramente que pintas bien Sí, exacto, exacto Veo que Hoy nosotros en la escuela tenemos que correr en un terreno Y había una niña que se paró al lado mío Y me dijo Braulio, ¿y qué estás haciendo en este momento? Y le digo, bueno, estoy en Alecío Valdés Estoy yendo a Sábado Gigante Y hoy voy a ir a Bailey Y dice, me está quitando el puesto ¿Conoces a don Francisco? Sí ¿Qué tal? Bien Bien Simpático ¿Qué hiciste en el programa Sábado Gigante? Conversar Ahí dicen un tema que no nos lo dicen Personas piensan que ya nosotros sabemos el tema Pero no es así No es verdad Claro A nosotros nos dicen en ese mismo lugar Y nosotros tenemos que saber Improvisar Improvisar ¿Qué tal con Alexis Valdés? Muy bien Me siento muy cómodo ahí Me siento como en mi casa sentado Claro Y perfecto ¿Y acá cómo te sientes? Perfectamente bien Qué bueno Pero Alexis es más gracioso que yo Vamos a decir Vamos a hacer dos comparaciones Igualmente Ya O sea, empatamos No hay quien le gana a quien Ya Cada uno tiene su estilo ¿Verdad? Sí Y don Francisco Bueno También es bueno Pero no No he visto Realmente Cómo es De otra forma Porque nada más He visto a don Francisco Que conversa con nosotros Porque yo no me puedo quedar Hasta el final del programa Niño fantástico Qué inteligente ¿Y te gusta Braulio? ¿Te gusta bailar? Sí ¿Bailas en el colegio? No, en el colegio no El colegio está hecho para estudiar Es bueno que me lo recuerdes ¿Te gusta estudiar? ¿Te sacas buenas calificaciones? No sé He visto Tengo Tengo buenas notas todavía En los reportes que me están dando de notas Y nos hicieron ahora una prueba final Y todavía no sé los resultados Da igual los resultados Porque tú vas a tener siempre un gran éxito Braulio Un gran éxito Ya, vamos a la publicidad Yo te puedo dar un consejo Si algún profesor te pone una nota Una calificación baja Tú simplemente dile Profesor Profesora Yo, Braulio Ya, ahora Con nueve años Gano más que tú Gracias 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 Gracias